Habíamos presentado un proyecto al Consejo Superior el año pasado para la discusión en relación a violencia de género, la elaboración de un protocolo de intervención en estas situaciones y licencia también por violencia de género. Invitamos hoy a representantes de todos los estamentos, incluimos también a la gente de la Cooperativa de Limpieza, bueno, han faltado algunos, pero la invitación ha sido a todos. Bueno, empezaremos, hay muchas cosas para discutir cuando uno va a elaborar un protocolo de violencia de género. Se presentan muchas cuestiones que es necesario analizarlas entre todos. Y en este primer tramo de la reunión, ¿cuáles son algunas de las cuestiones que se han planteado? ¿Alguna de las dudas? Sí, en realidad lo primero ya desató una buena discusión, ¿no? ¿Cuáles son las situaciones de violencia de género? ¿Cuáles ambiguas pueden resultar? ¿Cómo probamos esas situaciones? ¿Violencia en general o violencia de género? Ya se han planteado en la mesa estas cuestiones. ¿Qué es lo que se hace? CC por Antarctica Films Argentina